¡Suscríbete al canal! Desde hace años para acá, que me han enseñado de problemas y darse a respetar, de controlar la maldad, de lo importante que es la familia. Algunos eventos de aquellos años del 2000, ¿qué? ¿2010, 2008? ¿Qué eran? ¿Como si en 2010? Más o menos, ¿verdad? ¿Dónde los hacían aquí en Villa? Esos eventos. Aquí en Villa, los de Barrap. Sí, ¿no? Estamos haciendo rap. Este, ¿dónde los hacíamos? En casas, güey, en bodegas, en... ¿Dónde llegamos a estar? En que se llamaba La Acrópolis, también ahí hicimos algunos eventos de rap. Pero donde sí hicimos más fue en Teocaltiche. ¿Neta? Sí, ahí en Teocaltiche. Porque le gusta más a la raza. Sí, es que aquí, en ese tiempo, cuando usábamos todo ese rollo del rap y eso que iba hace 15 años, yo creo, de ese rollo, no había nada aquí en Villa. Entonces, nos empezamos a ir a Teocaltiche, empezó... Más bien, la gente de Teocaltiche venía aquí a Villa y, pues, ellos hacían sus eventos y nos invitaban a nosotros. Y ya jalábamos todos para allá, para Teocaltiche. Sí, porque yo sí me acuerdo que llegaron videos de los eventos. Sí, sí, sí. En los eventos culturales, siempre estábamos ahí presentes. En los eventos, ¿qué? De los jóvenes, en los eventos de todo ese rollo. Los de Yahoo. Ah, ¿eh? Con el Carlitos. Con el Carlitos nos invitaba mucho para allá, para Teocaltiche. Y ahí estábamos siempre el Oso, el Pista y yo. A veces caía también el Dante, el Chango. Empezó a caer también un tiempo y se empezó a hacer la bola, bola. Fue cuando ya llegaste tú también y también te arrimabas ahí con nosotros. Sí, pero yo nunca me animé a subirme, güey. Eh, nunca, nunca, nunca. Y sí te decíamos, me acuerdo que sí, que decías, no, pues, que COVID era para arriba. Y no, no se animaba ni nada. De aquí, le batalla para salir. La neta, es lo que yo digo, ¿cómo el COVID es siendo un podcast? De hecho, cuando así que tenemos algún tipo de entrevista afuera o cositas que hemos hecho fuera, este, no, dice, yo te grabo y ya tu entrevista soy ya tú. Yo soy el técnico, le digo, sí. Este, igual, pues, el profe tiene un canal de YouTube, un canal, este, que hasta ahorita, este, ha dado bastantes frutos, se llama Eso Cuenta la Historia. Eso Cuenta la Historia, así es. Este, es un canal donde, bueno, lo que yo he visto, profe, como que agarra fragmentos o se basa sobre corridos, pero lo que eran corridos, este, de, de aquella época de Lalo Mora, de los, este. De los cadetes. De los, ajá, de los cadetes, de ese tipo de corridos de, de, de historia o de vida real, y los transforma o le busca un trasfondo a, y lo convierte en una pequeña historia que la verdad están muy interesantes. Este, platícanos, profe, cómo empieza la idea y hace cuánto tiempo más o menos empezó con este rollo. Pues mira, este, ahora sí que, primero, o sea, fue lo de, lo del rap, ¿no? Todo ese, ese rollo de tener la, la facilidad de, la facilidad de, de, de decir algo, de utilizar mi voz, ¿no? De ahí yo vi cuando, cuando hacíamos lo del rap, que escribía y que grabábamos y que me iba bien, ¿no? O sea, entre camaradas y que salíamos eventos y le gustaba a la gente. Entonces yo dije, nada, pues mi voz me gusta, de ahí empezó todo. Después, este, lo del canal de YouTube surge porque yo ya, siempre me ha gustado mucho la historia. A pesar de que soy profe de educación física, este, me ha gustado mucho la historia y leía. Entonces combinaba dos cosas que me gustaba, leer historia, el estar, este, leyendo o estar investigando sobre personajes. Y lo que era mi voz, lo grababa. Hacía como pequeños fragmentos, pequeños cuentos con un micrófono que, el equipo lo teníamos por lo del rap y todo eso. Entonces hacía como pequeños fragmentos y lo subía a una plataforma que se llama iVox, que es de puro audio. Y ya de ahí, este, eh, jalaba los, los audios. Todavía tenía ahí unos 10, 12 audios. Y pues sí, 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 te daban tus estadísticas y todo. Y dije un día, de hecho fue en pandemia, me acuerdo que dije, pues sí, si lo subo a, a YouTube. Y lo que hice fue el mismo audio que ya tenía, lo mandaba hacia un video nada más de fondo con dos, tres imágenes y lo subía. No con el afán de convertirme en YouTuber o este, o que me hiciera famoso o algo. Simplemente compartía. Sí, compartía, sí, algo que era la locución, que es lo que siempre me ha gustado y la historia. ¿Verdad? Hacer una historia, redactar, hablar, leerle a la gente. Y lo empecé a hacer así, así empezó a surgir. Y luego me prestaron un libro, le llamaba historias, leyendas y crónicas de los altos de Jalisco, algo así. De hecho me lo prestaron de aquí, de la Casa de la Cultura, no se me olvida, un primo me lo prestó. Y dije, ah, caray, pues está chido este, para sacar historias de aquí que de aquí de Villa Hidalgo venían. Venían de Teocaltiche, venían de Mexticacán, de todos los altos de Jalisco. De lo que es la región de acá. Ajá, venían pues leyendas, cuentos, crónicas y todo eso. Entonces, esos cuentos los empecé a, bueno, esas historias las empecé a grabar, las subía a YouTube. Y subí como unas 10 yo creo, así seguiditas. Y a lo que vengo de los corridos fue porque venía el corrido de Los Pérez, de Cañadas de Obregón, Jalisco, que es de los altos de Jalisco. Venía como parte de ese compendio de leyendas, crónicas y todo eso. Y lo subí, igual que los otros nueve videos. Y dejé el canal un rato, dos, tres meses sin hacer nada, nomás lo subía cada semanita. Videos de tres minutos. Y prácticamente leía y no editaba casi nada, no cortaba nada. Así lo subía. Y de un de repente, este, empecé a checar en YouTube que mis videos tenían 300 vistas, 200 vistas. Y un video empezó a despuntar con mil vistas y dije, ah, caray, está chido. Y luego como al mes, a tres semanas, un mes, ya tenía 10 mil vistas. Y todos los demás se mantenían en sus 500, 600 vistas. Y este ya tenía 10 mil. Y luego otra vez, y luego 20 mil. Y luego 50 mil. Y dije, ah, caray, pues, ¿qué está pasando? Pero nada más este. Y era ese el de los corridos de Los Pérez. El del corrido de Los Pérez, perdón. Y yo le puse una historia detrás del corrido. Porque no venía como tal la historia detrás del corrido en el libro, ¿no? No más venía que la historia de Los Pérez en Cañadas de Obregón. Y ahí empezó a surgir que la historia detrás del corrido. Y ya cuando vi la oportunidad en YouTube de, dije, pues, ya estoy haciendo algo. Ya tiene 100 mil vistas esa historia. Pues le sigo, ¿no? Empecé a subir otros de la historia detrás del corrido. Y yo empecé a buscar, pues, a ver, ¿qué corridos viejos podría decirse? Con modos y viejos, sí. Sí, porque no son que corridos tumbados o narcocorridos y nada. Son así como historias que pasan en los pueblos. Porque esos corridos de antes que de Antonio Aguilar. De esos corridos que los escucha uno y hasta se le hizo uno la piel. Sí, porque son personas como tú y yo bravas, güey, que no se dejaron en su momento y tienen su historia. Y aparte, pues, los investiga más a fondo parte de lo del corrido que ya. Sí, y es que todos ellos, esos corridos de antes, pues, hasta los de ahorita, ¿no? Pero más aquellos sí tienen como que una historia detrás. Sí, era así como que pasaba una noticia y había quien los hacía corridos y los hacían famosos. Que el corrido de los Pérez, que el Moro de Cumpas, que los dos amigos, que Laurita Garza, este... Lamberto Quintero. Lamberto Quintero también. Todos esos corridos, el Caballo Blanco también. O sea, hay muchos corridos que tienen mucha historia detrás porque fueron historias reales. Sí. Entonces, de hecho, de ahí viene la palabra los corridos, cómo se inventaron y todo. Investigué todo, he leído libros que han escrito así gente de aquí de México sobre eso, sobre los corridos. O sea, que corridos de antes y hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Pasaba algo, entonces alguien le hacía una canción a ese suceso y había quien le metía la música y entonces ya salía un tema. Se armaba el tema. De hecho, cuando estuve investigando sobre ese fondo de los corridos, empecé a subir, entonces esa sección de la historia detrás del corrido empezó a pegar. Empezó a pegar mucho. Subía un video y eran miles de vistas así al día. Yo, caray, pues está bueno esto, ¿no? Y pues empecé a investigar sobre ser parte de YouTube. Pues lo que muchas veces uno quiere es sacarle provecho. Sí, pues ya al momento de que ves la oportunidad. Me llega la oportunidad de monetizar, de formar parte de YouTube, de que me estén pagando y todo. Y dije, ah, caray, pues estoy haciendo algo que me gusta y aparte de ver una lanita, dije, pues vamos a seguirle. Yo fui a investigar sobre las historias detrás de los corridos y esa sección y me di cuenta de por qué se llaman corridos, el por qué, de dónde vienen, cuál fue el primer corrido. ¿Cómo cambió de la cultura popular a hacerse narcocultura? O sea, la verdad, porque es lo que escucha. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba investigando sobre la historia de los corridos, eran porque eran noticias. Entonces antes no había internet, no había nada. Pasaba una noticia, no sé, mataron a Samuel Pérez en tal lado. Entonces pasaba un señor, corre, corre, mataron a Samuel Pérez, mataron a Samuel Pérez y decían, ah, iba el del corrido y el del corrido. Entonces daban una noticia y le empezaron a decir que el del corrido, porque iba corriendo dando la noticia. Y de ahí surge la idea de que se llamen corridos, porque los leían de corrido, iban de pasada. Entonces la noticia llegaba al COVID y decía, ah, caray, pues se lo puedo hacer canción. Y de ahí empezó su guitarrita y empezaban a hacer las noticias con rimas que eran reales, que viene de un corrido. Y de ahí surgió la historia de llamarle al canal, también eso cuenta la historia. Por el hecho de que, siempre digo así como un intro, ¿no? Sabías que esto, esto, esto y que después pasó esto, otro, o al menos eso cuenta la historia. Entonces ya los atrapo en el canal y empiezo a contar toda, toda, toda la historia. Y a final de cuentas es como que esa, esa magia de decir, bueno, a lo mejor lo que él está diciendo no es un dato verdadero. Y das ese intro de decir, o al menos eso es lo que la historia, o eso cuenta la historia. Y pues ya cuentas tu, tu parte de, de lo que es este, en ese momento un corrido. O la vida de, de X o Y persona. Y pues si, la, la neta si está, está interesante, está padre, está entretenido. Y pues algo que ha dado frutos, ¿no? A final de cuentas, como dices tú, lo empezaste sin, sin querer. Lo empezaste como un hobby, así como el Kobe y yo. Sí, es un mero ejemplo de que, de que haces algo por mero gusto, sin esperar nada, güey. Ajá. Es lo que venía platicando con, con, de algo. De que, cuando una persona no espera nada y es, es ahí, consistente en las cosas. Al, algún día, o en alguna ocasión alguien va, va a voltear a verlo, o va a empezar a crecer. Sí, porque yo pienso que si empiezas desde un principio ya con esa, afán de, de obtener algo, te desesperas rápido, ¿no? Y es cuando truenas más rápido, porque dices, sí, no, pues es que yo le invertí. Y yo le, no, pues a final de cuentas le invertimos, pero pues con el afán de tener nuestras cosas, de hacer lo nuestro. Este, y pues, pues es algo que ya, este, pues, ahora sí que, para que nos suma su placa, por ejemplo. Sí, 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 es, sí es eso, digo, es ser constante, es animarte y, y te digo, si uno lo busca así como, yo quiero ser youtuber, yo quiero monetizar, ahí creo, es bien difícil, porque te vas a desesperar, te vas a, 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 desanimar, te vas a, a, resultado de, de hacer las cosas constante y hacerlas bien. Porque una cosa es de que, te enfoques en que, yo quiero hacer esto, 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 pero es que yo quiero serlo y no lo eres, ¿no? Entonces, hacer las cosas bien y ves que, a mí no me cuesta trabajo hacer esto, la verdad, quizá me cueste tiempo, porque con mi trabajo de profe y luego aparte, me lleva mucho tiempo hacer un video desde investigar, redactar, grabar, editar y todo lo hago yo solo, portadas, busco información, las imágenes, este, estarme peleando con YouTube que no me quieren aceptar un video, entonces es un rollo hacer todo ya cuando estás del otro lado. Pero, si lo haces porque te gusta, no lo ves tan difícil, o sea, el tiempo es lo único, yo creo que la veo. Pues sí, sí, a final de cuentas es el tiempo, porque es lo que platicábamos, Kobe y yo, ¿no? Es decir, los, las personas que ahorita están en el top de las redes sociales, pero pues porque son personas que ya se dedican al 100% a, entonces tienen todo el tiempo del mundo para innovar, para estar sobre, sobre lo que es la chamba, y pues prácticamente uno pues no puede, ¿no? Por el trabajo, entonces tienes que darte ese espacio y ahí es donde entra esa parte donde pues no hay que desesperarse, hay que hacer las cosas por pasión y por ganas o gusto de querer hacer las cosas. Ajá. ¿Quieren que les enseñen la placa? Claro, a ver. Bueno, pues ahorita actualmente el canal tiene 149 mil suscriptores ya, estamos por llegar a 150 mil. La placa del 100 mil. La placa del botón de plata que le llaman de los 100 mil suscriptores, me llegó el año pasado, en enero de este año fue, o sea, fue un año este enero que llegué a los 100 mil suscriptores. Digo, no es fácil, un año, pues bueno, a lo mejor esto, pues te aventaste dos, me aventé casi dos años, más de dos, como dos años para llegar a los 100 mil, y ya en el transcurso de un año o más, pues ya llegué a los 100, casi 150 mil. Si son números, pero... Obviamente llega a un punto donde si ya conseguiste los 100 mil, pues ya la raza empieza a voltear. Sí. ¿Por qué 100 mil? A ver, espérame, déjame. Sí, es como va llegando más gente. Pero YouTube es bien... Ay, caray, no vean los de YouTube. Nah, tomo usted ya, no nos pelan. Nah, no, te lo digo por el hecho de que llegó un punto donde yo subí un video, y eran dos días, tres días, tenía 100 mil vistas. Entonces era cuando yo me emocionaba, decía, ah, caray, pues está chido. Sí, sí. Y actualmente me ha pasado de que subo un video que yo le veo muchas esperanzas de que lo investigué, lo redacté, hice una historia bien chida, y una semana tiene 2 mil 300 vistas. Y a mí se me hacen muy poquitas, porque llegué a tener una semana hasta 100 mil vistas. Tengo videos que tienen más de dos millones de vistas. Sí, a final de cuentas, obviamente, ellos también... Sí, 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 ven este, este está haciendo, este, algo le mueve YouTube ahí, pero pues... Sí, yo también. Dejen subir nuestro contenido, pues está, está chido. Déjenles, muestro esto. ¿Pueden mover esto? Sí, perfecto. Y de veras, ¿te avisan antes de mandarte eso o te llegó así de la nada? Ah, no. No, es que tú tienes que hacer como que todo el jale. Hace cuenta que, este, pues uno se... Estás tanto en YouTube que te das cuenta de los fouls que... Porque hay fouls que cometes en YouTube, que si haces tres o strikes, te reportan la cuenta y que estás en peligro de no sé qué, según los temas que hacen. A mí me ha costado trabajo porque yo hablo mucho de historias. Digo, el canal no es tanto de historia detrás del corrido. Eso fue una sección que pegó mucho. Pero también tengo la de historias del México que se fue, tengo la vida y triste final de tal. Tengo datos biográficos de no sé quién. También, este, cosas de la Guerra Cristera, cosas del Porfiriato, cosas de la Revolución. Me abarco más en contar historias poco conocidas, como de entre 1870, que fue cuando el Porfiriato empezó todo ese rollo, a finales de la Guerra Cristera, ¿no? En 1934, que fue después de la Segunda Guerra Cristera. Entonces yo, en este lapso, hay historias, hay personajes y todo. Y si yo veo de, no sé, ah, Fortino Zámano, ¿qué hizo esto? Y veo en Facebook una publicación de que un señor que fue revolucionario, que hizo esto y la gente empieza a buscar, ah, qué chido lo que hizo. Y ya me pongo a Google, hermano, ¿qué hizo este hombre? Se empieza a agarrar información, pa, 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 y ya te formo la historia de ahí. Entonces, digo, el canal no es tanto de la historia detrás del corrido nada más, sino también viene desde, pues, de historia, tal cual. En sí de lo que viene siendo el México antiguo, el México revolucionario, el México de época. Sí, es lo que le gusta a la gente. Ah, y respondiendo a tu pregunta, Coby, perdón, porque me fui por otro lado. Digo, uno, uno, este, tiene que estar ahí pendiente porque hasta para empezar a monetizar tienes que solicitarlo tú. Ocupas mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción en un año. Es lo que te pide como para formar parte del programa de socios, así le llaman ellos. Entonces, ya después de que llegas a ese punto, este, tienes que empezar a mandar correos, pa, 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 tal dirección y esto. Y ya vamos a revisar tu canal. Si, ma, ya, no te lo revisan. Al lapso de seis meses. En seis meses te dicen ellos si sí o si no. Entonces, todavía es otro seis meses esperar a ver si funciona. Entonces, en esos seis meses tienes que estar subido. Aunque no estés monetizando, sube, 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 sube. Ya después te llega el correo que todos queremos, el de, te llega como un sobre hasta tu cuenta y todo ya de tu casa y ya te dicen que felicidades, eres parte del programa de socios, es cuando empiezas a monetizar. Nada más que tienes que ser bien constante porque si dejas de subir videos una semana o videos hasta los 15 días, pues bajan las vistas, baja la monetización, baja las recomendaciones de tu canal. Es como muchos canales se van en picada. Por eso ustedes ven en YouTube que hay, este, páginas que se suben videos diarios, suben videos cada terapia. Y como chingados le hacen si tarda uno tanto. Sí, la verdad. Ellos ya tienen toda una producción porque a ellos, a los canales que tienen millones de suscriptores, millones de vistas diarios, ellos ganan muy buena lana. Ellos ganan muy buena lana y ellos no les cuesta nada tener un equipo de producción que les ayude a hacer videos para que ganen todos ahí. Por ejemplo, yo lo hago solo y hago cada semana, cada 15 días video, pero porque no vivo de esto. Es algo que me llega a lo mejor un extra y todo, pero pues no vive uno de esto. Cuando es así como yo, la verdad no. Si ocupas una producción muy grande, ocupas mucho tiempo y ocupas mucha, mucha gente para que te está ayudando. Por eso hay canales que suben tanto video y suben con producciones, pero chidas. Sí, sí, bueno, es que estás hablando, pero el otro ya está produciendo el video. Sí, sí, ya. Por ejemplo, si fuera un canal que yo tuviera mucha gente, tendría quien me estuviera haciendo las historias. Nada más para que me las dieran, las leyera yo, porque mi voz es la que está ahí en el canal. Yo voy a mi casa y hay quien me edite, quien esto, quien es. Y sí lo he pensado, pero pues como lo hice yo desde un principio solo, y yo digo, es que no. Sí, sí, ya sé cómo hacerlo. Ya sé, ya lo he intentado, eh. Lo he intentado con personas. Es, tiene que ser como a ti te gusta. Sí, ya sé, ya lo hace alguien más, va así. Sí, 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 pero es que... Sí, de hecho, por ejemplo, tú y yo grabamos juntos, pero a final de cuentas, cuando él edita un video, o cuando yo edito un video, tenemos totalmente diferentes puntos de vista. Entonces, a él le gusta un tipo de video, a mí me gusta un tipo de video, este, plasmar las cosas de diferente manera. Entonces, desde ahí ya, ahí está como que entra esa parte donde dices, chin, ¿cómo dejo a esta persona que haga mis videos si no me gusta cómo lo hace? Sí, sí, sí. Sí, tiene que ser mucho trabajo. Igual lo mismo pasó con lo de la placa. Llegas a un punto que son los 100 mil suscriptores, ahora llega como una notificación a tu correo. Es que estar al pendiente y todo de que puedes solicitar tu placa de YouTube. Ah, pues ya la solicitas, mandas tus datos y todo, como un premio por llegar a los 100 mil suscriptores. Entonces, tienes que hacerlo tú, pero tienes muy poco tiempo como para que si se te pasa, pues ya valió, ¿no? Te vale más. Y entonces, pero tienes que estar tú bien al tiro, bien, bien, bien ahí, bien checando correos y todo. Y obviamente yo cuando llegué, desde que iba en el 90 y tantos, dijiste, ¿un qué? No, no, yo, así como que, y más subido, y más subido, y más subido, y esperando los 100 mil. Llegó a los 100 mil, mandé esa petición de que si quería la placa y todo, me la mandan dirección y todo, te llega. Y ya llegó como a los, como al mes, algo de cuando la pedí. Recuerdo que estaba ahí en la casa y ya vi que llegaron los de, ay, qué paquetería, y caray, estos que, ya cuando la vi, ya, pues me emocioné. Sí llegó. Muy chido esto. Sí, no, o sea que a final de cuentas no es cualquier cosa, ¿no? Y ya se dedica a hacer contenido, aunque no sea con ese fin, pero pues te llega una placa y pues te emociona, ¿no? No, te llega una carta firmada por Susana Wascochi, ¿saben qué fregadas? Gerente, mirá, aquí está, gerente de YouTube, y ya pues te dice que recuerdas tu primer suscriptor, tu número 100, tu número 1000, y ya te dicen todo para ayudar. Muy bonito. Tengo todo aquí. Sí, como un historial de tu. Sí, te dicen todos, que no, quizá, o que las que se la quieren ver. Y esta es la chida. Esta es la placa de YouTube. ¿Quieres verla? Está un poquito Un poquito sucia, estaba ahí colgada Ahí está Algún día Algún día Sí, sí, así pasa Créeme que es Constancia y todo, pues miren, ahí está el premio Creo que soy La segunda persona que la tiene En la región, aquí La primera persona que tuvo Una placa de YouTube es un señor de Chaneja, de hecho Se llama Mecánica Chane Es un señor que sube Es un señor que sube videos de Mecánica Y tiene su placa de YouTube también Él le llegó hace como un año, yo creo No, como unos dos años Ya tiene buen suscriptor Sí, de hecho él tiene, creo que ya se llegó Un millón de seguidores en Facebook O algo así, el señor calladito, calladito Pero tiene su placa aquí en Chaneja Sí, ahí está este chavo El que hace videos de cocina De cocinando con Juanito Sí, lo he visto, Juanito Daniel va despuntando Machina en Facebook Entonces, ahí vamos Sin quererlo, mira Y de YouTube, pues de aquí de Villa Ahora sí puedo decir que soy el primero que tienes No, pues de antemano felicidades Y pues ahora sí que Aunque no, del principio no lo buscaste Pues sí Trabajado para obtenerlo, ¿no? Sí, sí, sí Es como una recompensa Un Pues un premio Un premio podría decirse Por el trabajo que uno hace Porque no es fácil Son muchas, muchas horas de trabajo Muchas, muchas de verdad Le he platicado ahorita a Coby Que pues sí son Horas y horas En, digo, en investigar En redactar En volverlo a leer Y que ya quedó listo Darle tu estilo Que aunque Agarro De un periódico de aquí Y otro periódico de acá Que de un libro Que de una historieta Que de un texto Junto todo Trato de que cuadre Y ya hago una historia Y me lleva horas Me lleva horas Editarlo Debo pelearme con YouTube Que no me quieren aceptar Un video y todo Porque como hablo de personajes De la revolución De la historia De guerra cristera De revolución De porfiriato Pues obviamente Dices palabras que muerte Dices palabras que esto Y YouTube La verdad Perdóname señores de YouTube Yo sé que esto va para allá Pero Si me Si no te dejan decir Ese tipo de palabras Cuando es un canal De historia Un canal informativo Pues obviamente Tienes que hablar de eso No se trata de la historia Pues se murió La gente y todo Pues tienes que decirlo Y ese es el pleito Que tenemos Muchas personas Como que rebuscar palabras Como para no decirlo Si Sigo censurando Cada palabrita que dice Dejándolo en blanco Ya que tengo el audio Ahora si Estoy Cuando estoy editando Esta si Esta no Esta si Porque si hay palabras Que Pues lo tienes que decir uno Porque de eso trata La historia que estás contando Y no le gusta YouTube Y tienes como que tu lista Si Está con pergamino Y fíjate como cambio la cosa Si de la televisión Nos fuimos al internet Porque no había censura En internet Ajá Y ahora parece que en la televisión Ya no hay tanta censura Y acá en internet Es donde hay más Sí Igual por lo mismo Porque pues se supone que ¿Se supone que la gente Ya se está yendo un poquito Más al internet Entonces de cierta forma Pero yo pienso que va más Por los patrocinios Yo siento que va más Por los que están ahí pagando Este las marcas Que son las que dicen Oye O sea Sí pero no quiero Esto no lo quiero En mi marca O sea como que ellos Son los que seleccionan Qué contenido Sí Qué contenido Entonces yo pienso que Por ahí va El asunto De que te veten De que te Censuren De que te Marquen esto Que va más Más que nada Por ahí El show Y sí Porque Cuando tú subes un video Y ya lo subes a YouTube Y todo Pues tú No te fijas que Si Se está procesando tu video Pues ya Y como yo ya Tengo la opción De poderlo monetizar o no Cuando te pones monetizar Este dice Vamos a Analizar tu video Para ver si es apto Para nuestros Socios Para nuestros Qué dicen nuestros Pues sí Los anunciantes de YouTube Y ya Descubrimos En el minuto tal De Salca Incumples con las reglas de YouTube Tu video puede ser publicado Pero no puede tener anuncios Debido a que No les gustó A nuestros patrocinadores Como lo que decías Y ya Eliminar Otra vez A borrelo A O aplicas Sí O aplicas la de La de Desmonetizar Y ya de ratito Te lo vuelves a poner A ver si ahora sí Y acá Y si ha pasado Sí Sí Si nosotros Metemos con derechos de autor Esto nos vale Sí Pero ya después uno Tiene que ser bien cuidadoso Con eso La regla de los 6 segundos De una canción La de los videos La de invertir Una imagen Que tiene derechos de autor La ponen nada más En modo espejo Y ya con eso No te la detecta Porque todo eso Son puros bots Que tienen Puro O sea automático Que te checa todo eso O le bajas el pitch O le subes A una canción O el video Lo cortas en partes Para que no Que en lugar de Que sea todo corrido El video Que agarres de otro canal O no sé Lo pongas así como que Que avances Y acá Ahora para acá Llora en blanco y negro Y así ya no te lo detecta Sí Que son bien meticulosos En ese aspecto Sí En ese tipo de cosas Y conforme vas avanzando En esto Te das cuenta De qué sí hacer Qué no hacer Para eso Ahorita nosotros Le metemos Canciones completas Pero obviamente Yo creo que llega el punto Si esos videos Que ya tenemos Y llega uno a monetizar Te los toman de volada ¿No? Sí No van a monetizar No Eso ni siquiera Pueden monetizar Ajá O sea los videos Tú empiezas a monetizar Del video que Que Hasta cuando te dicen que sí Ajá Empiezas de ahí para adelante Pero si hay videos antiguos Que se siguen reproduciendo Después de Sí puedes Pero si infligen Ya no vas Ya no puedes Ya sí Ya no puedes Y pues lo mejor Lo mejor que se puede es Este Borrarlos Para que no afecte tu canal Porque yo he borrado videos Yo ahorita en el canal Tengo 140 videos Más o menos 140 videos Son más de dos años De trabajo Y ha habido videos Que me los han Este Reportado o algo Videos que tienen un año Ya en el canal Y de repente En el correo O en la aplicación Me dice Este Tú Infligen Dos años Estuvo monetizando Y estuvo haciendo esto Pero bueno Ahí vas a borrarlo Pues así pasa cuando sucede Sí Le digo así es esto de Pues si no Lo que son las cosas de la vida De Cantar rap De todo este show Sí, sí, sí De hecho fíjate ellos Algo un poco más serio Bueno Dalgo También tuvo un proyecto Proyecto de podcast Cuando todavía Esto no estaba Cuando no había muchos No había nada Más bien de podcast Y ellos Se enfocaban en un tema En específico Que era el rap En el rap Sí Estuvimos haciendo también El podcast Real Facts Podcast Estuvo como Año y medio Más o menos Al aire Estuvo Igual en YouTube Lo subíamos Y Fue En pandemia No, o sea Fue antes de pandemia Y en pandemia Todavía Empezó a subir más El podcast Llegamos a hacer 38, 39 episodios También Cuando todavía No le llamabas Ni podcast A un programa de radio Que decíamos nosotros Sí, sí Sí, todavía entonces No había esa fiebre De que se vino En la pandemia De los podcast Que ahorita Pues hay muchísimos Y de todo Ay, pues miren Sí, de hecho Yo me acuerdo Que siempre Mi sueño fue Querer con ellos A grabar Que no iba a decir nada Pero sí De hecho Lo platicábamos En uno de los programas Eso, ¿no? Que debido a la pandemia Se vino esa Fiebre De los podcast ¿Por qué? Pues porque todos Estaban encerrados En sus casas Y pues queriendo Hacer algo, ¿no? A final de cuentas Y si le podías Sacar provecho A ese algo Pues a darle Con los podcast Y yo pienso Que donde más se dio O donde más La neta La raza La levantó Fue en Monterrey Monterrey Fue donde sí Se dio Muchos podcast Monterrey Este Que es ahorita Mazatlán Hay muchos Hay muchos Lo más fuerte En cuanto a podcast Sí, es que Antes Cuando todavía No era Esto de los podcast En video Era todo en audio Todo Un programa de radio Ajá, totalmente Nada más Y era Lo que hacíamos Porque nosotros Nunca llegamos A hacerlo en video Teníamos la idea Porque ya empezaba A ver podcast En video Pero Un podcast En audio O sea, como un original podcast Que era No escuchar nada más De hecho Yo escucho mucho radio Yo escucho mucho podcast De todos lados Y Escucho porque Es muy raro que los vea Me gusta en Spotify Ponerlos cuando voy manejando O ahí en la casa también Pero nunca Es muy raro que los pongan La verdad Siempre el audio Me gusta mucho estar escuchando Sí, aparte Spotify Gasta menos datos También También Sí, y al final de cuentas Pues sí, como decía Covino Al podcast Hay que ponerle más audio Y video Y sí es cierto Hasta final de cuentas El celular ahí Va a estar escuchando Va a estar haciendo Quehaceres Y escuchando el podcast De hecho Muchos locutores de radio Es lo que están haciendo Ahorita están aprovechando Esta fiebre Pues para Grabar Lo que se dedican Pero ya Ya sobre Sobre un video Pues está chido Obviamente Hay este De todo tipo De De Contenido Hay contenido De repente De Temática De terror De temática De pura risa De temática De Por ejemplo Los que entrevistan A sicarios O cosas Es otro perro Entonces Pues ahora sí Que cada Cada quien Le pone Su A pesar de que Sean parecidos O sean de la misma Línea Cada quien le pone Su Su granito De arena Para darle Ese toque Diferente Si Es que Por ejemplo Yo Escuchaba mucho Un podcast Lo escucho todavía Este Se llama En caso de que el mundo Se desintegre Ese podcast Es viejísimo Según eso Es el primer podcast O sea No No el Primero Tienen Más de Cinco mil episodios ¿Cómo te digo todo? Tienen más de Veinte años Al aire ellos Son dos uruguayos El pirata El señor lagartija Y son O sea Son un podcast viejísimo Son dos locutores De allá de Uruguay Que no sé si estén Allá o estén Aquí en México Pero ellos sacan Podcast diario 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 O sea ellos Todos los días Es un podcast diferente Todos los días Todos los días Y dura Cincuenta minutos Una hora Porque lo pasan En programas de radio En varias estaciones Lo dividen Tienen sus cortes comerciales Pero si lo escuchas Como podcast Pues no parece Que haya cortes Y yo de ahí Fue donde me resultó También lo de hacer Todo esto Del radio Hacer Porque son podcasts Viejísimos Viejísimos Y eso Por eso a veces Yo veo en YouTube Veo Así Gente que hace podcast Que tienen muchos Millones de vistas Y todo Y dicen No pues que somos Los primeros Que hicimos No Están chavos Mis chavos Están chavos Esto tiene muchísimo Y hay quienes Si son los primeritos Que hicieron este tipo De contenido Y ahorita ellos Se mantienen Sin video Ellos por audio De hecho Está bien curioso Ese podcast Se los recomiendo mucho Porque ellos No muestran la cara No te piden Tienen señor lagartija Y no No muestran nada Así no Hacen sus aterrizajes Su temática Mucho es de que Andan en el espacio Y no sé qué Y ahí interactúan mucho Con la gente Y ellos Sería que mandaban Así Que al principio Si todavía lo hagan Que mandaban así Como historias Y las contaban Pero ellos Le meten como su Más serio Pero igual con comedia Y Hacen sus aterrizajes Que Por ejemplo Este año pasado Fue aquí en México Y vinieron Y las fotos Que se toman Con los desintegrados Se llaman Porque se ponen Sus nicknames La gente y todo Y Ellos salen Con la cara tapada O les ponen Una lagartijita Porque ellos Están Ellos no quieren Ser conocidos Y ya están grandes Son señores de 60 años De tantos Pues sí Tantos años Haciendo Búsquenlo En caso de que El mundo Se desintegre De veras Imagínate Para tener Plática diaria Diario 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 Está muy bueno Y así como Decías tú Ahorita De los que hay En Sinaloa De los que hay En Monterrey En Tijuana El Guzri También En No ¿En dónde? Es de Mexicali De Mexicali Lo sigo mucho Fiete También me gusta Escuchar mucho Sus historias También Dice compa Sí Tiene Pues es gente Común y corriente Que le manda Que le manda Audio La escucha Y si le gusta Y les cree Se los lleva Así es la dinámica Para asistir Ahí con él Sí Está chido Desconocida Sofía Si lo sigo Porque Todos ellos Tienen ya Sus productores De que se encargan Unos De conseguirles Los invitados Que les cuenten Las historias Y todo Porque Son muchísimas ¿De dónde saca Tanta gente? Dice que le mandan Los audios A su manager Y su manager Se los reenvía A él Entonces Él se la pasa Escuchando De 20 minutos De 19 minutos La historia Y si le gusta Y si sí le cree Dice Simón Y como final de cuentas También el O sea De repente No sé si han escuchado Ahorita El que anda muy famoso De que Que muy huevudo O que También de aquí Pa' Ay compa De aquí pa' Ay compa De que lo jero Ahí en el programa O del compa ¿Cómo se llama? Del Un guarillo Dicínalo Entonces Yo empecé primero A ver Los reel Acomodados Con ese audio Entonces obviamente Me llamó la atención Y empecé a buscar El audio A ver de dónde venía O sea En la entrevista Que le están haciendo Un compa X Que hace también contenido Le hace una pregunta Incómoda Sinceramente Para mi gusto Si lo empieza a hostigar El del podcast Si lo De que se estaba picando Una burra Este Fulanita De tal Dice Que qué onda Con la burra Que te echaste Entonces el vato Le contesta En buena onda No no Pues que pues Yo no le hago a eso Que la fregara Y el otro Si le está Hostigando Yo revisé El contenido De ese güey Y así es Hace bromas De una burra O sea No sé por qué Se aguitó Del vato ese Que se enoja No sé si era Para hacer polémica Entonces ¿Qué pasa? Que algo así Hace que te Voltienen a ver Por el morbo Y pues de ahí Generas vistas Y es donde Despuntas Ah sí A veces Un TikTok Un reel De Facebook De Instagram Te atrae Mucha 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 gente Yo Este Estuve haciendo Los videos Que hago Para mi canal Los empecé a hacer De un minuto O sea Resumir lo más Que se podía Para poderlo subir A TikTok Y acá Que a Reels En Facebook Y eso Pero Sabe como que El último no me gustó Porque era así Como que Tenía que decirlo Serán 200 palabras Por ejemplo Yo para hacer un video De 10 minutos Cuento 1500 palabras Tengo ya todo Tanteado Son tantas palabras Por minuto Son esto Para los minutos Que me voy a llevar Entonces yo decía ¿Cómo voy a hacer Un reel de un minuto Que me salen 200 palabras Pero tengo que hacerlo Rápido Tengo que leerlo rápido Sin perder la esencia De cómo hablo Narro mis historias De la voz No bajarla De todo Porque ahorita Como hablo No es lo mismo Que cuando estoy Grabando un video O estoy haciendo Una historia Siempre le meto Acá como que Estoy grabando Y como cuando uno Está grabando rap Que te equivocas Y otra vez Y otra vez Ya tengo el texto Tengo mi compu Y todo ¿Sabes qué? Le doy ahí Sí, sí, sí Le doy ahí Sí, sí, sí Y es lo mismo Cuando está haciendo uno Entonces empecé A hacerlos también Yo en TikTok Así Y también empezó A subir de repente Ya 40 mil suscriptores Y seguidores en TikTok Así de Ah, la chingada Pues bueno Le gusta también La gente que cuente Así cortitos Pero lo dejé Lo dejé La verdad Y me enfoqué Más en YouTube Y además Porque paga más Entonces pues Por eso me enfoqué En YouTube Y hace poco Se me hizo curioso Que empezaron A subir otra vez Los suscriptores Los seguidores En TikTok Este Sin hacer yo nada Tengo Yo creo que hace un año Que no subo un video ahí Y dije Ah, caray Pues qué está pasando Te volvió a pegar un video Lo mismo que pasa Con las canciones Viejitas ahí en TikTok Ajá Que las vuelven a hacer acá Famosas Sí, exacto Sí, sí, sí Y dices Ah, esta es nueva Ya la escuchaba desde allá Y resulta que Una chava No sé quién sea La verdad Yo no uso mucho Esa red social Este Que desde que se maquillan Pero se maquilla ella Como de De Personajes Como de mujeres De Que hicieron algo Que de Madonna Que de esto No sé quién sea La verdad Y entonces En los créditos Hizo Se maquilló Que de Laurita Garza Entonces en los créditos Puso Esta historia Es de Arroba Eso cuenta la historia Y esa Tiene millones de seguidores Entonces de ahí Y otra vez Me empezó a seguir Muchas gracias Y dije Ah, mira Sin quererla ni nada Te vio para arriba Sí, la neta Se me hizo chido Que ella etiquetaba Hasta el canal Y todo Y diera créditos Que yo era Que de mi canal Se basó Para la historia Que ella hizo Está chido Sí, sí Sin querer queriendo Y es cuando te das cuenta De que estás haciendo algo bien Cuando una persona Tan famosa Tan Tan Este Eh ¿Cómo se dice? Tan popular Famosa Este Exitosa Tiene influencia En las redes sociales Agarra tus historias Lo que tú redactas Lo que tú haces Es para Para lo suyo Que Una persona que tiene Dos O se va a basar En cualquier contenido Sí, sí Tienes que ser bien minucioso Con el contenido Que vas a subir Y que ella lo agarre Y yo Ah, caray Pues está chido De hecho Lo de la placa Y todo eso Y así de Pues a mí Pues a mí se me hace Tan normal Y muchas razones No, es que no manches ¿Cómo eso? Y yo pues Yo hago solamente Es parte de Parte de mi trabajo Sí, sí Sí, y más por ejemplo Si la persona que inicia esto Con ese afán Pues obviamente es como que Wow, no manches O sea, ¿por qué? Pues porque yo lo quiero Pero Pero ¿Cómo? O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo le...? Pues sí Y pues como decimos Te vas a desesperar Más rápido Porque estás ansioso Por obtener Bien las cosas Con tal de sacar Más contenido Que calidad Entonces ahí es donde Pierdes un poquito Esa partecita Sí Está Está chido esto Esto de Del YouTube De Del contenido De De las redes De todo esto Y pero si tienes que Saber tú O sea ¿Qué le gusta a tu público? Y por ese lado irte Imagínate yo en mi canal Haciendo bromas de No sé qué Pues no O sea O sea A huevo quieren sacar algo A huevo quieren hacer esto Y yo lo único que digo Es eso O sea Si quieren hacer virales Con cualquier mamá Sí Sí Hay quien les peguen Y a madre Pero esas personas Que se Que les pegan Pues no van a ser constantes Porque no son Por ejemplo Si alguien Hace una broma Y le pega No va a seguir haciendo Videos de broma Porque no es lo suyo O sea Le pegó nada más Porque hizo esa Broma Apuesto que Que no lo va a hacer Porque no es lo suyo Te dedicas a hacer bromas Si te pega una Dale por ese grado Porque te dedicas a eso No a hacer bromas Entonces Yo de las personas La verdad que Que ven en mi canal O que me preguntan O que Se acercan o algo El Que me dicen Ay te voy a hacer lo mismo No que chido Que esto Será que el 100% No lo hace No No lo hace veras O sea Es tanta Mucha raza Muchos chavos Mucha gente Que me dice No voy a hacer Y le dije Miren Háganlo Háganlo Suban lo que sea Y más en el momento Que le dices Ok Agarra un libro Investiga primero No Lo que hice de la cerveza La historia de la caguama Neta La historia de la caguama Si neta No lo hice Lo subí Lo subí en facebook En la página La historia de la caguama Igual narro la historia De como fue Pero si Si me tardé un ratillo Si 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 Investigar y refinar Aparte O sea como dices Tu buscar exactamente Las palabras Para no regarlas No Si Está Está interesante Estos Es constancia Es este Hacen lo que quieres Y irte por ese camino Por ese camino Nada más A veces que me da hueva Fíjate Me da hueva ya Seguir Neta Llega el punto Donde más lo quieren Digo pues es que Ya no quiero hacerlo Pero El público me lo pide Pues si Al final de cuentas Es Es parte de Si El público lo pide Y pues Deja que seguir Porque Tengo deudas que pagar Entonces Como ven Pues así es Vanda Pues ahí como ven Volvimos a la temática De De terror Con las velitas Y ese Oye verán Estuve viendo De cuando éramos 40 y 30 Este Tu último Video que subiste Es Sobre leyendas Urbanas Por así decirlo De lo que son Los caminantes De San Juan Ah si También Entonces también Historias de terror A mi me tocó Escuchar algo parecido Este Esa Esa historia Es sobre un Un indito Porque o sea Lo caracterizaban Como indito Por su forma De vestir Y que siempre Traía su morralito Colgando Y que por cierta Este Por la chona Por ese rumbo De Igual de los San Juaneros Ajá de los San Juaneros Este igual O sea que el señor Se arrimaba Pidiéndoles Este Ayuda Pero que el si les decía Tal cual Sabes que Yo ya no Camino más Este Hasta aquí llego yo Porque pues ya mis pies No No me dan para más Pero pues Háganme el favor De llevarse este morralito Ajá Y pues ya O sea la gente Que le hacía caso Si se llevaba el morralito Este La gente que no Pues ahí dejaba Al pobre señor Pero cual era la sorpresa Del que le agarraba El morralito Que cuando llegaban Al templo Y pues si ya Dejaban el morralito La curiosidad les ganaba Y cuando lo abrían Pues eran puros Este Pues osamentas O huesos De personas ¿No? Entonces si era como Que el De que Ah chivo Pues todo lo que cargué Durante el camino Y nunca me dio la curiosidad De abrirlo Entonces si están interesantes Sí De eso trata El video que es tú El último El de De los San Juaneros Y esa historia También la platico Ahí en el En el canal ese Algo parecido Es que De hecho hay varios Estuve Fíjate que estuve Checando Y hay varias parecidas Sí Una señora Otra señora Son como las clásicas Que te cuentan De De Nunca es un marihuana Un marihuana Un marihuana ¿Verdad? ¿Se ha ido a San Juan Caminando tú? No Nunca me ha tocado Pero cuando estaba Morrillo Veía a los A los que se juntaron En la esquina Los cholos Y damos a su pinche toque Unos tacos Y vamos a A ver a la virgen ¿Verdad? Que dicen Si tengo pecados Pero no tanto Y me caminando hasta allá Hay gente que peca Más que uno Yo tampoco he ido No Nunca me ha tocado Nunca me ha llamado La atención Y fíjate Me voy a quedar A medio camino A ver si que me carguen Era como el borralito Pero creo que hay trocas Hay personas que se dedican A eso A levantar gente Que está cansada De hecho un ejemplo Sale un grupo De 20, 30 Y la camioneta sale Dos, tres horas después A ver ¿Quién se va a quedarse En el camino? Mucha gente que se dedica Eso a Mientras no salga El de la carretilla Porque ahí sí está Más cabrón Mucha gente Que se dedica Así es Mejor no vamos A San Juan Y menos por acá Por yendo jalos Por ese No, está bien Pero Está bien Doña Marta Así es la cosa ¿Quieres meterla En la sección De abrazado En poste? Ay, hijo de su madre No, sí que No la dejamos Sí ¿Qué más? ¿Cómo es que quieren Que les platique? Tengo muchas historias De mi canal También ahí Que pueden ser Leídas ¿Cuál es la que más Le ha costado Y que más cariño Le tiene De algún Vídeo Que haya hecho? Que acuerde más Porque estuvo Batallando Por buscar Información Hay una Que me gusta Mucho Y también Esa fue De las primeras Que pegó Cuando estuve Viendo eso De los corridos La del Barzón O sea Hablando de ese tema Del Ese del Barzón Que parece que van Rapeando Que van así Como Porque ya había leído Algo sobre Esa De hecho Hasta creo que Venía en un libro De primaria No sé si La del Se me quedó Grabada O algo Y era ¿A qué significa La canción? O sea Uno lo ve Como cómica La canción Pero en sí Es como Una canción De protesta De aquellos años Cuento Contra los Ricos Hacendados Contra las Tiendas De raya Contra las Injusticias Que pasaban los trabajadores de las haciendas y todo eso, entonces fue una historia en la que me enfoqué mucho porque la dividí en partes desde qué significaba la canción, qué es un barzón, entonces conocía ya que es una parte de la yunta, que no sé qué, y cuál es el trasfondo de él, y ya te expliqué y estuve redactando desde que pues era así como que en la yunta eran los trabajadores, y el barzón era el no comer, el barzón era el estar en chinga todo el día, y que aunque se reviente el barzón, aunque el yunque se no sé qué se pandie y aunque la cuerda no sé qué, la yunta va a seguir, los güeyes van a seguir andando y los güeyes eran pues los trabajadores de las haciendas. Era más que un himno para la protesta. Sí, de hecho era una canción de protesta que Luis Pérez Mesa se la robó, es que hay mucha historia, mucha historia sobre eso. Soy muy malo para la historia. Esa, ese tipo de, ese video me gustó mucho, el que me pegó, el del Corrido de los Pérez también, este, el primero que fue así como la historia, leerla nada más, fue el que despuntó, ese pues obviamente está en el canal, y es de los que me escucho, digo, ay güey, aquí no me gusta cómo leo, cómo redacto, cómo, y ahorita ya pues le meto más, más flow, dijéramos acá, y esa, esa historia también, también de hecho hasta saqué una de, que Doncelio el condenado de ahí de Teocaltiche en aquellos años, de cuando empecé a hacer el canal, y me pasó algo bien curioso con el canal, este, porque hay gente que ya me escuchaba, pero no sabían que era yo. Entonces, de hecho, se empezó a hacer público mi canal de hace poco, que en la página aquí de Noticias de Villa Hidalgo, lo publicaron. Sí, lo publicaron de la placa. Lo publicaron porque yo nunca subo nada, Kobe me conoce y soy muy reservado, o sea, yo nunca ando, que yo hago esto, no, la verdad no. No, es de que si pega, está bien. Sí, si no, no hay miedo. Y de entonces, mucha gente decía, cómo eres tú, no manches, o sea, me pasó en la escuela donde trabajo, de, de, el intendente, estaba comando el sonido para no sé qué, y empezó a poner historias, y eran historias de mi canal, y yo, ah, caray, dije, a ver, ya me arrimo con él, eh, Don Julio, ¿y ese canal qué onda? No, pues tienes unas historias, están bien chidas, que sabe que yo. ¿Y quién es ese? Ah, pues que un tal Martín Santana, ¿no? Sí. Y luego, ¿y quién soy yo? Pues no, profe, no, es que soy yo. No, no, tampoco, no, pero emocionado. No, no, profe, déjeme saludarlo, ¿a poco sí? Voy a pedir un autógrafo y ¿sabe cuánto? Me decía el señor. A mí me dio mucho gusto. Y de hecho, me pasó en, en Aguascalientes, también me ha pasado que una vez llegamos a unas, unas gorditas a desayunar, ellas que tienen sus videos y a veces ponen música y eso, y estaba una historia mía. Y yo hasta la grabé y todo, dijera nomás, o sea, con ganas de decirles de las gorditas. Soy yo, ya me de los gorditos gratis. A ver, ¿cuántos gorditos me merezco? De veras, o sea, vas a otros lugares y te están escuchando. Y también, también fui a, me pasó eso también de recién, yo creo tenía que unos 30, 40 mil seguidores y fuimos a Cancún, fuimos con mi familia. Y estando allá también, pues así entre la plática y todo, ya platicando con un chavo, estamos ahí en bolita con mi carnal y todos y, y le dije, no, pues. Y le dije, no, pues se llama eso, cuenta la historia. Y luego me dice, no macho, ese canal, yo lo, y luego, sí, mira, yo lo sigo. Ya me enseñó el celular, sí, y ahí ya estaba suscrito al canal. Y nos tomamos una foto, bien contento el chavo y todo, porque ya seguía ese canal que por su papá. Y le recuerdo todo eso, entonces, ¿hasta dónde? Y tú no te imaginas, luego te vas a la nostalgia. Sí, uno se imagina, una vez me tocó que le grabaron un audio saludando a un señor que de no sé dónde contactaron por Messenger y en Facebook y todo, hasta que le pasé mi número y le grabé el audio a la chava y todo, ah, saludo don Fernando, que no sé qué, y qué sé, y esa, de parte de Martín, de su cuenta la historia, que compra muchos años, ah, sí, fue su regalo. Y yo así de, ay, güey, pues. Sí, sí. Y fíjate que esos regalos son los que nunca se van a olvidar. Neta, neta, ese tipo de cosas. Y yo, pues, ya no me considero así como que, que quiero hacer eso, ¿no? Sí, sí. Y, y, pues, salen, somos, no sé. Y eso que no le has puesto cara al canal. No, de hecho, el exclusivo, nunca ha salido de cara al canal. Ya saben, si quieren el número de Dalgo, de 500 para arriba, así que cuando ya, ya oyeron la exclusiva. Como ahora feliz. Que lo tenemos en, en el podcast. Sí, nunca, nunca. El rostro de eso cuenta la historia. Soy yo. O al menos, eso cuenta la historia. Esa, eso soy yo. Sí. Bueno, este, yo pienso que esto no queda aquí, yo creo que no nos despedimos, quedamos ya cuando tenga chance de, de otro rato más. Ah, claro que sí. Extendernos, y ahora sí, contando, sí, sí, sí. Ya conocimos parte de tu vida, parte de tu, ahora este, otro programa, ya contando historias, este. Ah, claro. Porque, pues, sí, la neta, está bueno el programa. Sí, sí, les puedo, le he comentado de toda una COVID sobre, sobre si querían que, por ejemplo, yo puedo redactar una historia y leerla aquí o algo así, cortita, nomás así para que, en otra ocasión, ¿verdad? Yo, yo encantado. A mí me gusta leer para mí, te lo juro, yo no puedo agarrar un libro y leerlo. Me duermo, la verdad. O sea, neta, no, no, no puedo. Pero si le leo a otra gente, si leo a un voz alta, si leo para otras personas, sí puedo, ahí sí me gusta mucho. El canal tiene ahorita... Es que es profe, ahí está. Pero es que soy de educación física, o sea, acabo de hacer el camino. Vamos a llevar las niñas a competir a Guadalajara en fútbol y todo, y es algo que me gusta y ahorita el canal tiene 27 millones de vistas en total, sumando todos los videos. Y se los digo, es algo, para mí es como un sueño cumplido. Sí, sí. Sí, medio acá, pero yo desde morrillo, yo decía que yo quería ser locutor y que quería que mi voz fuera reconocida y todo, lo empecé a hacer con el rap y empezó a surgir la voz, empezaron a conocir. Sí, porque yo cuando escuché sus canciones ya traía, ya traía como que, la neta, ya cuando empecé, por eso borré todo lo del principio. Entonces, digo, llegar a tantas vistas y que tanta gente te escuche y que la gente te pida y que verte, es bueno escucharte en otras ciudades y que la gente te reconozca por la voz, pues es algo como un sueño, la neta. Sí, sí, como dices tú, llegar a unos tacos y de repente que escuches, ah, canina. Eh, sí, sí, estaba el video ahí y yo. Quiero verte tacos. ¿Soy quién soy? Oye, como de acá los, 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 mires, ¿sabes quién soy yo? ¿Quién te estás metiendo? Soy él, esa voz. ¿Qué está poniendo usted, señora? Sí. Ah, es usted. Esas anécdotas y de esas hay varias. Hay varias. Excelente. Pues ahí queda banda, no nos despedimos, este, cerramos capítulo, pero queda pendiente otro programa más. Cuando quiera volver a venir. Ya tomamos la invitación, ya está. Ya nomás que nos ponemos de acuerdo para ya darle un poquito más de profundidad a ciertas historias. Nos tenemos preparado ya algo más. Sí. Como dices, contar ya algo aquí directo. Y pues ahí, ahí quedamos. Muchas gracias. Felicitaciones por tu trabajo. Felicitaciones por la constancia más que nada. Y pues ahora sí que para nosotros una motivación simplemente. No, no, echenle ganas. Echenle ganas y te digo, es la constancia, es la constancia. Yo de hecho, de cuando ustedes subían contenido, ya es que les comentaba ahí. Les comentaba y no sé si sabían que era yo, no mi canal o algo. Sí, yo, yo. Sí, a mí todo sí me dijo. Y esa palomita de YouTube te ayuda muchísimo, la verdad. O sea, ya cuando tú comentas un video y te ven que tienes tu nombre y la palomita que está verificado el canal y todo. Eso me ha llevado, por ejemplo, me invitaron. Es que me voy a entender mucho. No, no hay problema. Yo dije a COVID, esto es una chévere. Sí. Y ahí sí me extiendo más todavía. Me invitaron a un podcast en la Ciudad de México que se llama Criminalmente y otro que se llama Podcast Paranormal de FEPO. No sé si los han visto. ¿Te invitaron a alguien de FEPO? Ajá, me invitaron a esos hasta la Ciudad de México, entonces tengo que cuadrar así como que yo tenga chance por la escuela y para allá. Entonces ya. Se los ganamos. Se los ganamos. Entonces, este podcast y, por ejemplo, Criminalmente recién estuvo este C4 Jiménez, si lo ubican de Twitter, es el de... Se ha estado, pues, invitados así como muy... Pues sí, de... ¿Qué hablan? Muy polémico. Sí, sí, en ese podcast, en el de Podcast Paranormal no se diga, ahí ha estado más gente. Todavía es un canal que casi tiene un millón de seguidores y que me llegaron un correo y que nos interesa tu trabajo. ¿Te parece que eres invitado al podcast Criminalmente y Podcast Paranormal? Un poco de historias y así, así, así. Te pasaron datos de qué contar en tal. Por ejemplo, en el de Criminalmente, no tenía pensado contar una historia sobre la Guerra Cristera, que no es muy conocida en aquellos lados, más aquí. Aquí en la región Altos de Jalisco y sobre los sucesos que pasaron, por ejemplo, lo de los maestros desorejados, que mataban a los maestros, les cortaban las orejas, nada más por el hecho de dejar de impartir educación, dejar de impartir religión en las escuelas. Y eso pasó aquí cerquita, pasó en Cuquillo, pasó en Lagos de Moreno. Sí, pues fue todo concentrado aquí lo de la... Ajá, y en el otro de Podcast Paranormal, pues ahí sí ya platican más, sea más así como con velitas. Sí, sí. Pues ojalá y si pueda. Sí, puede decir algo hasta la Ciudad de México, pero pues sí, se los ganamos. Pues para que vean, cuando Atarro Libre Podcast no tiene cualquier tipo de invitados. Sí, ha habido invitaciones. Por eso les digo, hay que... Y sean constantes en esto de las redes sociales, hagan contenido que les guste y pues, como les decía hasta en los comentarios, poco a poco llegan las vistas. Sí. Meterle calidad, irse por un solo lado, porque si agarras de aquí, de aquí, de allá, a ningún público le vas a gustar. Entonces, enfocarte bien en qué es lo que quieres y irte por esa... Pues oígete, empezamos nosotros con Historia de Terror, pero la neta somos bien culos. Como que una de estas nos van a embrujar a la... Así de por sí se quiere ir a los panteones. Le dije, no, amarre. Sí. Dice, vamos a ayudar gente, Miguel. ¿Quién te va a ayudar? Ayudar a quién. Cobie el bueno. Cobie el bueno. Pues bueno, banda, ahí quedamos. Capítulo número 17, sin nombre, este, pues ahora sí que yo creo que es de los mejores que podemos tener. Nomás los cubre 500 varos, ¿no? Nomás y fiados. En la voz, no sé. Ah, está bien. Ah, pues gracias a ustedes. Pues gracias y te repito, queda abierta la invitación para el próximo programa. Ajá. Este, ya algo, darle más introducción a historias. Pues algo que quieres agregarme, Coby. Ah, pues nada. Si no hablo aquí, güey. Yo soy el técnico. Suscríbanse. De hecho ya tiene dos programas, tres programas hablando un poquito más. Y al principio, güey, estaba así nomás. Y salvo ahí que estuviera. Igual para, este, estar también contactando a los de rap. Ajá. Si se puede también. También nos venimos aquí. Desde que es la ventana. Por el lado, güey. Por el lado del rap también. Tengo mucho que contar ahí también. Muy bien. Y pues síganme. Busquen en YouTube, eso cuenta la historia. En YouTube, Facebook y TikTok, eso cuenta la historia. Sí, ahí aparecemos en esas redes. Así que yo. 150 mil suscriptores. Ay, pues. Número de celular, 495. No, güey. Así que, ¿ya oyeron, banda? Eso cuenta la historia. YouTube, TikTok y Facebook. Este, nosotros somos Tarro Libre Podcast. Síganos igual en Facebook. Síganos. Síganos. YouTube y TikTok. Este, entonces, pues ahora sí que no los mismos suscriptores, ¿verdad? Pero, pues, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. No, pues, muchas gracias, Ivanda. Aquí queda el capítulo número 17. Sus amigos de Tarro Libre Podcast. O al menos, eso cuenta la historia. Ja, 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 ja. Que eso depende de mí Que todos tenemos el sueño de un día vivir de en sí Con producciones McLean Y una disquera independiente que te surta de beats Con contratos numerosos y una gira por fin Viajar por todo el país Haciendo muy buenos beats Perú Perú